Si se trata de generar polémica, cualquiera de las integrantes del clan Kardashian son expertas y ahora tocó el turno a Courney, quien en sus más recientes vacaciones a Miami fue captada mientras lucía un sensual traje amarillo. Pero. Qué de sorprendente tiene ver a esta mujer en bikini. Pues resulta que el atractivo estuvo en la parte baja del atuendo, ya que la mayor de las Kardashian ni cuenta se dio pero se le marcaban sus partes íntimas y los paparazzis aprovecharon para tomarle un sinnúmero de fotos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.